La lluvia de la mañana no fue impedimento para que decenas de miles de personas participaran hoy en la marcha del 1 de mayo en La Habana, una fecha que aprovechó Cuba para reafirmar su apoyo a Venezuela, reclamar a Estados Unidos el fin del embargo y la devolución de los terrenos de la base de Guantánamo. Esta celebración fue presidida por el presidente de la isla Raúl Castro con uniforme militar, acompañado de su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Ambos siguieron desde una tribuna el multitudinario desfile en la Plaza de la Revolución de La Habana. Bajo el lema Unidos en la Construcción del Socialismo, esta es la primera celebración del Día de los Trabajadores, una de las fechas más destacadas en el calendario festivo revolucionario que tiene lugar tras el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El único discurso que antecedió al desfile fue el del secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba CTC, Ulises Gilarte. Y solo avanzaremos hacia la normalización de los vínculos bilaterales sobre la base del respeto a la soberanía, a la independencia de Cuba, la que incluye el levantamiento del bloqueo y la devolución del territorio que usurpa la base naval de Guantánamo. Además de Maduro, como invitado, las estrellas de la marcha de este año fueron los cinco héroes, como se conoce en la isla, los agentes que estuvieron presos por espionaje en Estados Unidos y cuya liberación definitiva se concretó el 17 de diciembre, fruto del acuerdo anunciado por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama. Como en años anteriores, la marcha también respaldó las reformas emprendidas por Raúl Castro para actualizar el modelo socialista de la isla.